Un mes muy especial, un mes dedicado a la concientización del cáncer de mamas. Por ello, vamos a estar dialogando y recibimos a Héctor Creparula, el expresidente del Club Gimnasia Escrima. Bienvenido a Informadísimas Andrés Cecilia, te saludamos. Hola, ¿cómo es la chica? ¿Bien? Muy bien, gracias por atendernos. Bueno Héctor, ¿hay alguna actividad pensada específicamente para esto? Contanos de qué se trata y cuándo se va a realizar. El viernes hay una charla a cargo de gente idónea en el tema, en este caso el doctor José Allende da una charla en el club, digamos el club aporta el espacio, como he hecho en otras movidas. ¿Esto es solo para las personas, las chicas, mujeres que concurren al club o está abierto al público en general? No, no, es abierto al público en general. Bueno, contanos a qué hora será, cómo tienen pensado también llevar adelante, teniendo en cuenta que hay que tomar distancia, hay que utilizar algún tipo de protocolo o será el aire libre. No, no, digamos es dentro de los espacios de la sede del club, pero digamos es, según la concurrencia nosotros tenemos diferentes espacios, así que no hay drama con el tema de los aforos y demás. Respetando eso, después está bien. En esta charla, bueno, no sé, surge desde la comisión directiva, surge desde las propias deportistas del club, en esto de, bueno, tomar conciencia de hacernos los chequeos, de cuidar nuestra salud. ¿Es parte de un plan integral de salud del club? Nosotros tenemos, digamos, en general hay, puede venir de cualquier lado, en este caso, digamos, hay asociados al club que están ligados al tema e interesados por el tema, nos proponen. Lo mismo pasó cuando se hizo la campaña de donación de sangre. En general, no solo los gimnasios, sino el resto de los clubes también, digamos, somos instituciones que un poco estamos para eso, digamos, para montar desde donde se pueda, en cualquiera de las situaciones de que haya algún colectivo que genere en este caso concientización. Obviamente que nosotros tenemos un montón de deportistas con nuestras actividades y nos interesa, así también como por ahí, desarrollamos charlas de nutrición o desarrollamos charlas vinculadas a género y demás, estar también en todo este tipo de temas. Aprovechando que te tenemos acá en línea, bueno, ¿cómo va el club? ¿Cómo han podido sobreponerse después de esta pandemia? ¿Qué actividades se realizan? ¿Estuvieron construyendo? Contanos de eso. Y nosotros, bueno, habiendo pasado el año pasado, que fue duro, muy duro, un poco la apertura de las actividades hizo también que un montón de gente, los clubes hemos crecido en cuanto a cantidad de gente en general, por lo que nosotros también. Y tiene que ver con que me parece que el haber estado tanto tiempo encerrado, generó alguna conciencia respecto a los chicos en la casa, porque, digamos, todas las actividades crecieron. Nosotros tenemos fútbol femenino y fútbol masculino, patín, taekwondo y newcom. Esas son nuestras cinco actividades y, bueno, lo que tiene que ver con las obras, tratamos de estar constantemente en obras. Algún banco que entra, algún banco que sobra, trata de mejorar el vestuario. Bueno, ahora estamos haciendo un polideportivo en el patio del club. Bueno, contanos de eso. A ver. ¿Del polideportivo? Sí, claro. ¿Cuáles son los proyectos que tienen? Los proyectos hoy, digamos, son, básicamente, se está trabajando, que ya queda poco, el polideportivo, un pequeño espacio que teníamos nosotros, un patio al costado del gimnasio. Este, bueno, lo transformamos en un espacio para poder agrandar los deportes, para tener más espacio para los deportes actuales. Y ahí se va a poder platicar algo de patín, algo de fútbol y algo también de newcom. Y en lo que tiene que ver con la cancha, aproximadamente estamos colocando las columnas para la iluminación nueva. Bien. Y más allá de esto, bueno, ya finalizando el año, ¿tienen también programada alguna otra actividad de cierre para todas las disciplinas? Sí, sí, siempre se hace un cierre a fin de año de toda la disciplina, donde se entregan también premios a los deportistas y demás. Y es lo que tiene que ver con obra, una vez que terminemos con esto, vemos si podemos continuar haciendo las obras de los vestuarios que nos faltan allá en la cancha. Bien. Y los chicos del gimnasio, que les mandamos un saludo, que ahí voy a entrenar, que te atienden divino. Los chicos del gimnasio, ¿tú en el piso? Sí. Es una muy buena incorporación el año pasado. Muy buena, sí. Recordaros, Héctor, ¿dónde está ubicado el club? Porque, bueno, la actividad se va a realizar allí en las instalaciones. En la sede de Sarmiento 139, ahí es donde se va a asustar la charla. Después nosotros tenemos nuestro predio en PERSEN 2, 2650, en la rural. Muy bien. ¿Hay que inscribirse e ir directamente? Ir directamente. Directamente. Perfecto. Héctor, muchísimas gracias por esta comunicación con la radio de Canal del ECO. Muy amable. Bueno, chica, gracias. Hasta luego. Salud. Gracias. Gracias. El presidente de gimnasia contándonos acerca de esta actividad en el marco de lo que ha sido el mes por la lucha y la concientización sobre el cáncer de mamas. Así que 29, esto es el viernes a las 18.30, Sarmiento 139. Allí es la convocatoria, entrada libre y gratuita.